De tantas horas que esperé, de tus miradas que busqué De tu sonrisa que escuchaba con el viento Nunca fui nada para ti, solo una sombra que al dormir Vivía rezando para darle tiempo al tiempo Tiempo al tiempo que logró Ese amor que un desistió completamente cambiaría, verdad Yo solo quiero que te vayas y no vuelvas a buscarme nunca más Y por eso yo viví enamorada de ti y eso me ha dolido De que nunca te fijaras en mí, pero que he aprendido Yo viví enamorada de ti y eso me ha dolido De que nunca te fijaras en mí, pero que he aprendido Muchas enviarlas me pasan y todas me vieron llorar No es culpa de ese amor incomprendido Tuve que conformarme así ya que no eras para mí Y continuar siendo mi propio vecino Tiempo al tiempo que logró Ese amor que un desistió completamente cambiaría, verdad Yo solo quiero que te vayas y no vuelvas a buscarme nunca más Y por eso yo viví enamorada de ti y eso me ha dolido De que nunca te fijaras en mí, pero que he aprendido Yo viví enamorada de ti y eso me ha dolido De que nunca te fijaras en mí, pero que... Y es que el tiempo todo ha cambiado de lugar Y ahora estoy cansado de tanto esperar Me cansé de esperar ese día Y ese día no llegó jamás Y es que el tiempo todo ha cambiado de lugar Y ahora estoy cansado de tanto esperar Esperar por tus besos, tus manos, tu cuerpo Si hago tu deseo y las ganas y amar Y es que el tiempo todo ha cambiado de lugar Y ahora estoy cansado de tanto esperar Mira, ya no creaban excusas ni arrepentimientos Dale tiempo al tiempo y me olvidarás Y ahora estoy cansado de tanto esperar Me olvidarás Y no verás en mi rosa una lágrima más Nunca más Buenísimo Ahora llora tú, como yo, como yo lloré Ahora llora tú, ignoraste mi cuerpo Ay, apagaste mis besos Heriste los sentimientos de esta mujer Ya es muy tarde para ti Amarme será tu tormento ¡Sí! Como yo lloré De tiempo al tiempo venido Como yo lloré Como yo lloré ¡Sí! Amarme será tu tormento Amarme será tu tormento Amarme será tu tormento ¿Ya lloré